de líneas B. El líquido en el pulmón se acumula inicialmente en el interticio pulmonar, los espacios intralumillares, interromillares. Entonces fíjense en la imagen, aquí tenemos un patrón de pulmón agregado, línea pleural con líneas A. Esto podemos decir que es un patrón de pulmón agregado y hay deslizamiento. Ahora fíjense que aquí aparecen unas líneas verticales, ¿no? Diferentes a esto. ¿Y qué pasa entonces con el líquido? El líquido se acumula en el interticio, estos son alvéolos, se reflejan a nivel de la línea pleural, pero cuando llegan al espacio que hay, digamos de líquido o interticial, van a producir una serie de reflexiones porque este líquido está rodeado de aire por todas partes. Entonces se refleja esta onda ultrasonica y esto se traduce en estas líneas verticales que también son artefactos y responden a este modelo que se llama modelo de burbuja tetraédrica con fluido almacenado en forma de corneta. ¿Qué significa esto? Los alvéolos se agrupan en número de cuatro, dejan un espacio en el medio, que es el fluido, cuando se acumula, se acumula en este espacio, que tiene forma de corneta. La corneta es el instrumento musical. Y esto actúa como un reflector, de tal manera que cuando uno insona y actúa sobre el fluido, estas ondas se van a reflejar en forma constante y van a producir este artefacto que se conoce como líneas B. Son estas líneas verticales, hiperecoicas, que se inician en la línea pleural, se extiende hasta el final de la pantalla dando aspectos de rayos láser, ocultan las líneas a su paso y son dinámicas porque se mueven con el deslizamiento. Estas líneas se originan en el líquido que se acumula en el espacio intersticial, donde está la pleura visceral. Entonces, como se mueve la pleura visceral, también se mueven las líneas B. Y llamamos cometas pulmonares o artefactos en cola de cometa a todos los artefactos verticales que no reúnen estas características que hemos mencionado en las líneas B. Entonces, las líneas B tienen estas características y cuando no reúnen todas estas características podemos decir que son artefactos en cola de cometa. Ahora, perdón, perdón, yo tengo la percepción de la imagen de artefactos en cola de cometa.